¿Qué tal amigos del siglo? Ya es viernes y viernes hoy toca video de El Diván de Miranda. Hoy nos pregunta Brenda algo que muchas mujeres, muchas chavas luego preguntan acerca de su mamá. ¿Se puede ser amiga de la mamá? ¿Se puede ser amiga de una chava de 18 años? La respuesta amargamente para muchos, y sé que luego me van a odiar porque dicen que sí se puede, no se puede, no se debería, porque no es lo indicado. ¿Por qué lo indicado? ¿Qué libro dice? No, no hay ningún libro, lo dice la vida misma. Es muy padre que la mamá se involucre en la vida de la hija, es muy padre que la mamá sepa, sobre todo como están los tiempos, redes sociales, inseguridad, que la madre se involucre en el desarrollo de la hija. Pero una cosa es que esté involucrada y otra cosa es que esté sobre involucrada. El hacerse amiga, la mamá de las mismas amigas de la hija, para las amigas resulta verdaderamente fascinante. Tienes una mamá bien buena onda, anda casi en el antro, nos da chanza, nos da tiempo de llegar un poquito más tarde, le podemos platicar nuestras cosas. Sí, para las amigas es muy padre, pero para la hija es difícil. Mamá y papá solo hay uno. Aunque luego la gente diga, es que mi abuelito para mí fue como un padre, o mi abuelita, o mi tatarabuelo. Pues sí, puede ser, pero es como un padre, como una madre, pero no es su madre. La única madre que tiene es ella, y ella tiene que asumir la responsabilidad también de caer mal, de poner reglas, de decir que no. La mamá no está para buscar la aprobación de la hija, la mamá está para educar a la hija. Las amigas no están para educar a la hija, las amigas están para ser amigas de la hija. Entonces cuando confundimos los roles, por eso luego tenemos problemas. Imagínese usted que la hija sea muy amiga de la mamá, y le va a decir, mamá, fíjate que estoy empezando a tener relaciones con mi novio. ¿Cómo ves? ¿Compraré los condones negros, los rojos o los azules para el método anticonceptivo? Eso se le pregunta a una amiga. Pero como es su mamá, va a sacar la autoridad. Quizás el ejemplo sea burdo, pero hay que checar padres. Es bien importante ser papás de nuestros hijos, sobre todo ahora que lo necesitan más. Si soy amigo de mi hijo o de mi hija, como es el caso que está preguntando Brenda, pues estamos rompiendo un rol y una función muy importante. Porque yo puedo decir, qué padre, los amigos se escogen. Sí, pero los papás no se escogen. Los papás están ahí o estamos ahí para poner límites, no para buscar aprobación, y para enseñar a los hijos a saber decir que no, que es algo tan necesario en nuestros tiempos. Muchas gracias Brenda por la pregunta. Una pregunta bien interesante, bien actual. Vamos a andar por aquí todos los viernes con un video nuevo, pregunta nueva, respuesta nueva. Nuestras líneas de contacto están apareciendo. Dudas, aclaraciones, recomendaciones son bienvenidas. Recuerden que el programa este es de ustedes y cualquier cosa que nos quieran comentar será bienvenida. Espero que tengan un excelente fin de semana y nos vemos aquí el próximo viernes. Hasta la próxima. sp No, 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 no. Tontra